5ª Oración Comunión espiritual Ave María Purísima, sin pecado concebida. Me uno en oración al corazón inmaculado de María y a los ejércitos celestiales para repeler toda maldad de los demonios. Hago extensiva esta oración a mi familia, hermanos y parientes, y en general al mundo entero. Amén. Jesús, María y José, sálvanos de todo mal. Amén. Ahora digamos la oración que se enseñó para estos tiempos, pero primero vamos a llamar a San Miguel Arcángel, pidiéndole permiso al Padre Celestial, ofreciéndole un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios. Sé nuestro amparo y protección. Que el Altísimo te dé el poder y el permiso para que nos asistas. Y que Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios, que quieren hacer perder la humanidad. Que tu grito, quien como Dios, someta a Satanás y sus demonios, bajo nuestros pies. Amén. Oh, sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra en mi alma y purifícala en mi corazón e inflámalo. Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la sagrada hostia, alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre por mis venas. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción. Que mi corazón palpite solo por tu gloria y que mis labios te alaben por siempre. Amén. Oh, sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra en mi alma y purifícala en mi corazón e inflámalo. Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la sagrada hostia, alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre por mis venas. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción. Que mi corazón palpite solo por tu gloria y que mis labios te alaben por siempre. Amén. Oh, sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra en mi alma y purifícala en mi corazón e inflámalo. Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la sagrada hostia, alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre por mis venas. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción. Que mi corazón palpite solo por tu gloria y que mis labios te alaben por siempre. Amén. La comunión espiritual hecha tres veces servirá de alimento espiritual para los días de purificación cuando no se pueda recibir la hostia consagrada.